Un vecino de la ciudad de San Cayetano perdió la vida trágicamente al volcar el auto que conducía sobre la ruta provincial 75. El lamentable episodio se registró a las 13.15 aproximadamente de este día martes a la altura del kilómetro 13.400 de la mencionada carretera, cuando por motivos que todavía son materia de investigación policial y judicial, Roque Ricardo Orofino, de 62 años, perdió el control de su vehículo Surán, dominio LB Larga J621. Se cruzó de carril y dio varios tumbos, terminando en una de las banquinas. Al momento del accidente Orofino, acompañado por Juan Aníbal Rojas, de 47 años, también residente en San Cayetano, hacia el trayecto San Cayetano-Energía. Producto del hecho, el cuerpo de Orofino fue encontrado sin vida a unos 20 metros de su rodado, en tanto Rojas, con quebraduras en uno de sus brazos, fue trasladado al Hospital Municipal San Cayetanense, donde quedó internado en observación y fuera de peligro. El caso fue caratulado como lesiones culposas y muerte por accidente, tomando intervención, la Fiscalía Departamental en turno, a cargo del doctor Guillermo Sabatini. También trabajaron en el lugar personal policial del destacamento de seguridad vial Quequén, a cargo de las actuaciones, Policía Comunal, Comando de Prevención Rural y bomberos voluntarios, todos de San Cayetano.